Oh, gratis hasta el 5 de agosto, Far Cry 5 en Playstation 4, si, 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 has escuchado bien Eso no me lo esperaba Muy buenas a todos, Dark Tren, que tal, como están, bienvenidos un día más al canal en el día de hoy Chicos, juego gratis por tiempo limitado en consola Playstation 4 Pero va a estar disponible para todas las plataformas Y este juego pues es de Ubisoft, la compañía Gala Ha decidido que va a ofrecer una prueba gratuita del 5 al 9 de agosto Es decir, hoy estamos 4, empezaría mañana Va a estar gratis entonces en Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, XS, PC y Stadia No obstante, se trata de una prueba, es decir, una vez pasado el periodo no podrás conservar el videojuego Aunque lo hayas descargado, eso sí, el progreso se te va a quedar Si lo compras, ese progreso vas a poder continuar a seguir jugando Pero además van a ofrecer un descuento Van a ofrecer un descuento temporal para también La Epic Game Store, para la Playstation Store y la Microsoft Store Vamos a ver aquí Yo tengo aquí la pestaña abierta de la Playstation Store en España Y como ven aquí chicos, dice aquí que Far Cry 5 tiene descuento de 82%, 12,59 saldría Luego también tenemos la versión Gold Pero qué pasa, que aquí, al menos en la web, si tú le das aquí No sé por qué, pero no sale el cuadrito de comprar, ¿vale? Pero bueno, sale aquí la oferta del Gold Edition Lo importante no es la oferta, sino que lo importante es la prueba gratuita Que es lo que vamos a ver ahora Fíjense aquí No se va a descargar desde la Playstation Store, por lo que veo Sino que tienen que registrarse aquí en la página de Ubisoft Juga gratis a la versión completa de Far Cry 5 Desde mañana 5 de agosto a las 3 horas española Saquen cuentas, allí en Latinoamérica Que sería más o menos 15, menos 7 Serían, no sé, 8 de la mañana, 9 de la mañana más o menos Hasta el 9 de agosto a las 10 de hora local O sea, ahora de España Bueno chicos, olviden lo que dije antes de entrar a la página web Precarcar y todo eso Porque parece que hay un bug que no te deja pues Canjear allí la demo gratuita Esa es la prueba esta de unos días Y pues he entrado directamente a la consola Playstation Store Y como ven allí Me sale aquí Far Cry 5 Le da a buscar Y entonces lo que van a hacer es esto Como ven aquí chicos, en la consola sale demo gratuita Estoy enfocando un poco mal porque estoy con la cámara Vale, en la pantalla Ven ahí que es Far Cry 5 Vamos a ver cuánto pesa No es 38 GB más o menos, vale Como ven se ha añadido las descargas Se están viendo ahí arriba Se añadió, ya se puede descargar Pero hasta mañana 5 de agosto pues no se va a poder jugar Así que chicos, perdón por lo de antes La verdad que es una putada Que en la web no te deje canjear No te deje añadir a la biblioteca No sé por qué Pero he probado en Firefox, Google Chrome y todo eso Y no me deja Así que bueno, en la consola tienen que ingresar Y buscar Far Cry 5 Ya se puede descargar Y entonces esperan hasta mañana 5 de agosto A las 3 hora local de aquí de España Saquen la cuenta Y entonces ya podrán jugar a esa hora Al juego Hasta el 9 de agosto a las 10 de la noche Hora española Así que chicos, espero que lo disfruten Espero que les guste este Far Cry 5 La verdad, si nunca lo han probado Deberían darle una oportunidad Porque esta saga es muy buena Así que nada más que decir Nos vemos en los próximos vídeos Chao